El Dios que sana Y estamos creyendo en los milagros que Dios va a hacer durante toda esta semana Aquí estamos en la localidad Iglesia Oasis de Bendición Aquí en Texas Tepeque Una tremenda bendición tenerles aquí Queremos atenderlos Queremos que ustedes se sientan bien esta mañana Y le damos gracias al Señor Aquí tenemos a nuestro Pastor Mauricio Barrientos Quien ha gestionado también esta bendición para esta localidad de Texas Tepeque Hermano Mauricio Un saludo para toda esta gente linda aquí de Texas Que bendición estar con ustedes aquí en Texas Tepeque Que estén en nuestros corazones Lo único que queremos es que Dios los bendiga ¿Qué les parece? Que Dios los bendiga grandemente de todas maneras Así es que estos hermanos vienen de Estados Unidos Y están dispuestos a servirles con el amor de Dios Así es que con toda confianza Van a entrar y van a recibir el amor de Dios también En las medicinas y todo Que Dios los bendiga Aquí estamos contentos Amén Vamos a poner esta actividad en las manos de Dios Vamos a orar Oremos por los médicos Si usted ha traído pues una enfermedad Sabemos que el médico de médicos es nuestro Señor Jesucristo Y Él puede sanar Él puede ayudarnos en esta mañana Señor te queremos dar gracias Padre Por tu amor Por tu bondad Gracias porque Has hecho este milagro Señor De traer a estos hermanos De tan lejos Desde Estados Unidos Gracias por esta organización GHO Señor Que está trayendo Señor esa gran bendición A toda esta comunidad De Texas Tepeque Señor Los bendecimos Te agradecemos Señor Porque sabemos que tú eres bueno Padre Bendice a los pastores que están aquí Señor bendice a la gente A todos los que estamos aquí en esta mañana Bendice también Canal 7 Que está cubriendo este evento Señor Y sé que va a ser de bendición Para todas las personas Padre En tus manos encomendamos este tiempo A cada uno de los servidores Señor De la iglesia local De la iglesia también Oasis de Gracia En Santa Ana Señor Que en todo este trayecto Señor Podamos experimentar tu presencia En este lugar Señor En el nombre de Jesús Señor Te agradecemos Por tu Hijo amado Jesucristo Padre Amén Señor Y amén Gloria a Dios Clara Hardgo Que en cada uno de los visitantes Então se acuerdan a la iglesia 趁 onde La iglesia De la iglesia Pala Music Linda Cruz Vabi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.